El senador de Santiago Rodríguez, el señor Antonio Marte, se ha convertido en un defensor del medio ambiente. Ojalá continúe así. Vamos a escuchar. De los proyectos que nosotros tenemos para Santiago Rodríguez es la reforestación. Porque aquí en Santiago Rodríguez estamos condenados a que después de cinco años lo vamos a tener. Entonces hay que reforestar las cuentas de los ríos. El agueducto de Sabaneta y de Moción. Tenemos la carretera de Samba Martín García, la de la lana y la piña. Esos son prioridades. Y la presentación de la ley 2801. Ya esa ley está presentada. Ya la carretera Martín García, Samba, Sabaneta también está declarada como estado de emergencia. Y esos son prácticamente los proyectos. Comenzamos con unos caminos vecinales, los 63 kilómetros de caminos vecinales. Y luego vendrá el afastado de todos esos caminos. Esos son proyectos que tenemos para cita inmediatamente. La creación de los empleos en Santiago Rodríguez. Desde que apruebe la ley 2801 ya vendrán inversionistas de toda parte del mundo a esta provincia y a través de eso estamos. Ya nos hemos estado reuniendo con la embajada china, donde nos reunimos con el embajador. Y se comprometió que iba a venir a esta provincia para ver lo que había y poderse compatar un poco con el sector empresarial de esta provincia. Lo vamos a traer para que comience a sentir los calores de una provincia segura, una provincia buena, una provincia de Dios. Para que comience a sentir el abrazo de esta provincia, de la gente buena que tenemos aquí. Bueno, ahí está lo que manifiesta el señor Antonio Marte. Repito que se ha convertido en un defensor del medio ambiente, ojalá, y continúe así.